Popeye en lo que verdaderamente es, para mí, un bocón. Quien habla es Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, y quien busca quitarle la máscara que dejó alias Popeye, el líder de los sicarios del cartel de Medellín ante el país. Popeye fue un muy buen lector, se encargó de conocer las historias de todas las personas, todo lo que llegaba a la fiscalía, él se lo llevaban para que lo leyera, y se aprovechó de esa lectura y de la capacidad de retener todo lo que había leído para salir a decir lo que él supuestamente había hecho. Sí, es así como la propia sangre de Pablo Emilio Escobar Gaviria desmiente a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, asegura que no fue el autor de estos crímenes que se atribuyó y que, aunque sea reconocido como el sanguinario más temido de Colombia, es solamente un mito. Hace poco me pusieron dos audios que estamos pendientes para subirlo a uno de nuestros canales. Arranca diciendo que asesina a 45 personas y el último audio que me pasa dice que mató a 55 mil personas. Yo dije, Pablo le limpiaba los zapatos a Popeye. Mira, Popeye verdaderamente para mí fue, empezando porque es un desgraciado, todo aquel que sea capaz de prestarse para que maten a sus amigos. Y Popeye fue quien hizo todo el proceso por ganarse unos centavos para que mataran a Tití en la cárcel en Bogotá. Entonces, para mí ese, un ser humano de esos, yo incluso lo pensaría para decir que sea un ser humano. Nicolás, el sobrino del capo de la droga más peligroso que tuvo Colombia, revela que Popeye era un payaso, mentiroso, y que todo su prontuario criminal está en duda. Nico fue una de las personas más cercanas a Pablo, hijo de su hermano, también líder del cartel de Medellín, Roberto Escobar. Y aunque Popeye pagó una condena de casi 23 años por estos crímenes que conocimos de primera mano por el periodista Rafael Poveda, quien lo entrevistó por varios días, hoy Nicolás dice que todo es una farsa. Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Pablo Escobar disfrutó de su triunfo, porque era un gran triunfo, porque en la mañana se ejecuta el coronel Valdemar Frenkie Quintero y en la tarde se ejecuta Luis Carlos Galán. Dos íconos de la justicia en Colombia, detrás de la muerte de Luis Carlos Galán, hay muchos más políticos. ¿Cómo quieres? Pues yo realmente sé de plano el doctor Alberto Santorimio Botero, el que fuera enemigo de Pablo Escobar era mi enemigo. Hoy en día que he visto la familia de Galán, que estuve en el juicio, que le vi la cara a los hijos de Galán, que le he visto la cara a la señora de Galán, realmente hoy en día yo veo que ya siento pena de esto. Revelaciones de Popeye que quedan en duda. La propia descendencia de Escobar desmiente esta versión. ¿Cómo es posible que sea capaz de salir a decir que Santorimio Botero tuvo que ver con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, cuando ese señor no tuvo nada que ver con la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento? O sea, simple y llanamente por rebajar pena, salió a hablar. Según Nicolás, su tío Pablo Emilio Escobar Gaviria solo consideraba a Popeye como un bufón y que su participación criminal en el cartel de Medellín era limitada. La pregunta para muchos es, ¿en realidad quién era John Jairo Velázquez Vázquez y qué papel jugaba dentro de la organización de narcotráfico más poderosa del mundo? Miren, que ni siquiera el jefe del cartel de Medellín que quedaba vivo en ese entonces, Roberto Jesús Escobar Gaviria, paga tantos años como Popeye. Y Popeye, ¿por qué pagó tantos años? Porque habló de tanta gente, se volvió tan sapo, pero tan exageradamente sapo, que lo que hizo fue complicar cada vez más y más y más y más su salida. Pero él lo hacía a breve, porque él sabía que afuera la vida se la iban a cobrar de forma inmediata porque a él le cargaban la mala. No, porque hubiese hecho cosas malas porque no tenía ni siquiera la capacidad de ser un buen sicario. Nunca tuvo un combo. Haga la averiguación. ¿Cuál era el combo de Popeye? Ninguno. O sea, Popeye era un muchacho que llegó donde Pablo manejándole el carro a una de las miles de novias que tuvo Pablo y a Pablo le gustaba como hacía reír a la gente y como contaba chiste. Entonces era mejor tener en la caleta un chistoso que un bandido porque Pablo no necesitaba un bandido dentro de las caletas. Pero una de las confesiones que hace Nicolás en esta entrevista que ha dejado sorprendidos a los colombianos es que Pablo en los últimos años de vida no soportaba a Popeye, pero debía mantenerlo de su lado para que no lo entregara y lograra ser deportado a los Estados Unidos. Pero verdaderamente a Popeye lo envía a Pablo el día que se someten por segunda vez a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí porque ya no lo soportaba. No era capaz de aguantarle su lengua y su forma de hablar. Entonces eso convierte a Popeye en lo que verdaderamente es para mí un bocón y simple y llanamente el personaje que estuvo con Pablo para hacerlo reír en los momentos donde había aburrimiento. Para Nicolás, el papel de Popeye no pasó de unas ciertas vueltas delincuenciales en el cartel y ahí quedó estancado por su manera de mentir y de ser. Según el sobrino del patrón, no lo dejaba avanzar como el máximo gatillero. No voy a dejar de desconocer que lo mandaron en unas dos o tres vueltas a que él las hiciera, pero lo dejaban como persona dentro del grupo y después venía a decir que él era el que las había hecho. A Pablo eso le fastidiaba, a Pablo eso lo chocaba, pero le tenía aprecio a Popeye y por eso pues no lo desterraba, lo sacaba del lado de él. La descendencia de Escobar asegura que Popeye no tenía nada de sicario y que su mundo fantasioso de crimen solo vivía en su cabeza y que la historia que le contó a Colombia es completamente falsa. Es decir, 50-50 la historia de Popeye. 50 le creemos, 50 no le creemos. Yo te podría decir que 10-90. y también los expresidente a Dios y que la historia ho Oscar y y y Gracias.